¡Muy buenos días, Al Azul! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy lo que les voy a enseñar a hacer es un avioncito de papel para que puedan jugar durante el fin de semana. Lo que necesitamos es una hoja. Si tenés una que es un poquito más chica, sirve igual. Primero tenemos que doblar el papel a la mitad. ¿De qué manera? Mira, siempre vamos a tener un lado más largo y otro lado más corto de la hoja. El lado más largo lo unimos a la mitad, exactamente, de esta manera. Ahora, este lado que es un poquito más corto, tengo que unirlo con este. ¿Sí? Entonces, agarro la punta de la hoja y la voy a llevar hacia el otro extremo para formar la punta de nuestro avioncito de papel. Muy bien. ¿Te parece un avioncito de papel esto? Todavía no, le falta un poco. Tenemos que volver a doblar el papel. ¿De qué manera? Esta diagonal que nos quedó acá va a tener que ir hacia la base de nuestro avión. Entonces, volvemos a agarrar la punta y la llevamos hacia el otro lado. Damos vuelta a la hoja para poder marcar el otro lado. Tomo la punta del avioncito de papel y la llevo hacia la base. Todavía no está listo. Le falta un paso más y es hacerle las alas a nuestro avión. Entonces, toda esta diagonal larga la tenemos que hacer coincidir con nuestra base nuevamente. Volvemos a doblarla. Siempre revisando que la punta quede bien marcada. Porque si la punta del avión se dobla, después no va a volar. Volvemos a hacer lo mismo del otro lado. Y finalmente, tenemos nuestro avioncito de papel. Espero que les haya salido y que jueguen mucho con su familia. Pueden mandarnos las imágenes de cómo quedaron los avioncitos de papel. Que tengan lindos fin de semana. Nos vemos.